El ayuntamiento de este municipio anunció el inicio de las obras de construcción del sistema de drenaje pluvial y alcantarillado de la urbanización Campos Fernández de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El anuncio fue hecho por el alcalde Alex Díaz. Teníamos pendiente una promesa a Campos Fernández de resolverle su problema de drenaje pluvial. Aquí todos conocemos que casas con un valor de 10, 15, 20, 25 millones de pesos han tenido que ser abandonadas porque las inundaciones le han afectado sus viviendas y esto pues nosotros entendemos que debe solucionarse a estas personas que con esfuerzo han estado construyendo y levantando estos proyectos. También aseguró que otras obras de drenaje serán realizadas en el municipio, incluyendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, recinto local. Próximos días también el drenaje pluvial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto de San Francisco, se va a estar iniciando para provecho de todo el estudiantado y toda la administración que también por años han tenido situaciones difíciles. Cuando llueve le penetran todas las aguas que llegan de la parte alta de los sectores que ellos estando abajo reciben. Por lo que también es una obra muy significativa y unas casi 70 obras que se están iniciando en todo San Francisco de Macorís. Para MTN, su noticiero regional, Joan Paulino.